Música Te traje a mi lado con tantos anhelos de amor esperanza, de dicha y de paz Y cual aberrante que detiene vuelo, porque nuestro nido con tanta ansiedad Los sueños más bellos creí realizados, sabiendo temía el cielo alcance Jamás presentía que fuera frustrado, todo lo que siempre tanto ambicioné El destino se ensañó conmigo, como nunca creí merecer Y el fantasma de un amor fallido, es lo que hoy no puedo ya vencer Solamente fortalecen mi alma, los recuerdos que son para mí La bendita redención, la calma y las fuerzas para subsistir Música El destino se ensañó conmigo, como nunca creí merecer Y el fantasma de un amor fallido, es lo que hoy no puedo ya vencer Solamente fortalecen mi alma, los recuerdos que son para mí La bendita redención, la calma y las fuerzas para subsistir Música